Padre nuestro que estás en el cielo Buenas noches Llegamos ya al final de este día lunes en el cual la palabra de Dios nos invita a reconocer al Maestro que pasa junto a nosotros Muchas veces pensamos que nosotros por ser cristianos no nos va a pasar nada como que hubiese una letra chica en el bautismo cierto que dice a ti no te va a pasar nada pero el ideal del cristiano es aprender a mirar las cosas del mundo con los ojos de Cristo como todo es un camino dentro de un cuadro de salvación por eso es importante reconocer al Maestro en todo momento y en todas circunstancias como camina, como actúa en medio de nuestra vida que Él sea nuestro foco, nuestra luz en medio de nuestras tinieblas ese faro en la oscuridad que muchas veces pedimos que ojalá al llegar esta noche podamos descubrirle siempre al final del día caminando junto a nosotros que el Señor nos bendiga y nos conceda una noche tranquila en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Buenas noches Padre nuestro que estás en el cielo Amén